Tenemos un nuevo vídeo de noticias del Real Madrid Muy buenas a todos, ¿qué tal? Ya tenéis el Q&A de cada viernes subido en el canal con algunos temas interesantes que me habéis planteado y ahora voy con un vídeo de noticias que llevaba días sin hacer vídeos de noticias y llevaba días también sin hacer dos vídeos en un mismo día pero bueno, hay ciertos temas que quería recoger en este vídeo temas que han sido sobre todo de hoy y que creo que son interesantes Vamos a empezar con esa renovación de Benzema para 2023 un jugador que, a diferencia de otros, no hace ruido con estas cosas no hay revuelo, no hay líos Las renovaciones de Benzema son como su fútbol sin ruido, sin líos, sin complicaciones algo simple y precioso, ¿no? Finalmente, así es Benzema y así son sus renovaciones va a estar hasta 2023 y ojo, ¿no? Ojo porque si metiese más de 40 goles en estas dos temporadas que le quedan se pondría como segundo máximo goleador de la historia del Madrid no hablamos de ninguna tontería, estamos hablando de algo tremendamente importante y la verdad es que Benzema, bueno, pues ya sabéis ya sabéis mi opinión sobre él es inmejorable en ese sentido y estoy feliz de que vaya a renovar y ya sea este verano o ya sea el año que viene pueda compartir equipo con su amigo Kylian Mbappé, ¿no? así que, bueno, muy buena noticia por el madridismo ya iremos hablando, ¿no? de este tipo de renovaciones que está haciendo el Madrid también se ha dado la de Courtois anteriormente la de Carvajal o Nacho también la de Valverde no pude hacer vídeo entonces pero bueno, esta de Benzema es algo esperado y es algo que, bueno, pues ya habíamos comentado en algún momento que se iba a producir porque terminaba el contrato en 2022 y el propio jugador estaba por la labor de facilitar lo máximo el tema del club de hecho, creo que hay una rebaja salarial del 10% adecuándose a la situación que vive el club por culpa de la pandemia fenomenal este movimiento del Madrid y hemos tenido la despedida de Odegaard, ¿no? Odegaard ha escrito un post en Instagram donde ha explicado que, bueno, pues su aprecio por el Real Madrid, su agradecimiento por esos 6 años y medio que ha estado vinculado al club aunque desgraciadamente solo haya podido jugar 11 partidos y 450 minutos ya hice un vídeo explicando, ¿no? de alguna manera mi opinión sobre su salida del Real Madrid ahí os dejé recogidas un poco pues mis primeras impresiones seguramente no solo el tema de Odegaard sino el tema de los jóvenes de ahora para más vídeos para más explicaciones para más matices pero desde luego, pues ahí ya tenéis mi impresión Odegaard viene a decir en esa carta más allá del agradecimiento que los motivos que está dando la prensa no son los acertados, ¿no? que solo sabe él los motivos y hoy en marca ha salido un confidencial no firmado por nadie sino por el propio marca en el cual se dice que Odegaard se quedó convencido vamos, empezó a plantearse el irse una vez que habló con Ancelotti y Ancelotti le dijo que iba a tener mucha competencia y que había muchos jugadores en su misma posición para disputarse el puesto que hasta entonces Odegaard estaba totalmente decidido a quedarse y a triunfar en el Madrid nunca sabremos el 100% de la verdad mi impresión y mi información es que es algo un poco conjunto yo os comenté al principio del verano que no iba a haber prácticamente ningún jugador plenamente intransferible en el Real Madrid que se contaban con los dedos de una mano que cualquier otro jugador que recibiese una oferta de mercado podría ser traspasado Odegaard estaba entre ellos ya os lo comenté también Mendy, por cierto no era el único Odegaard ni mucho menos y lo cierto es que yo creo que se ha juntado el hambre con las ganas de comer un club que ahora mismo ve como hacer una venta en el mercado es tremendamente complicado y cuando lo consigue pues no lo paraliza demasiado y un jugador que necesita una protección táctica una protección de digamos de asegurarle que va a ser importante en el equipo un mimo que el Madrid en estos momentos no le puede ofrecer porque entre otras cosas tampoco desde esos seis meses maravillosos con la Real Odegaard no se ha acercado a ese nivel en el siguiente año año y medio no ha podido estar en ese nivel seguramente esa lesión en la rodilla también le esté condicionando y como dije desearle la máxima de las suertes porque a mí me encantaría que triunfase en el mundo del fútbol es un jugador que es muy divertido de ver y que tiene un talento especial y no voy a cambiar ahora porque haya salido del Real Madrid precisamente hoy se ha lesionado Modric que no podrá jugar el domingo contra el Levante en ese partido que comentaré en Radio Marca y pues es que estas cosas pasan justo el día que se anuncia la salida de Odegaard se lesiona el jugador que le tapa el puesto posiblemente nunca hemos dicho afortunadamente es un simple tema de autores probablemente no sea grave y pueda estar en el tercer partido en la tercera jornada de Liga pero bueno lo cierto es que tiene Ancelotti un reto contra el Levante para ver con qué jugadores juega Valverde y Casemiro parecen fijos y ya veremos si opta por Isco si opta por Asensio si opta incluso por David Alaba ya lo veremos y por último vamos a comentar esas declaraciones del ex agente de Berratti ahora ya es Rayola el agente de Berratti pero impresiones del ex agente de Berratti que intentó sacarlo en su momento del PSG este hombre tuvo una experiencia muy desagradable de primera mano para sacar a su jugador a su representado del PSG creo que fue en 2017 y lo cierto es que las impresiones de este hombre son que Mbappé si no acepta la renovación estará un año en la grada al estilo Rayot hoy el PSG ha sido un poco juguetón porque antes de que se conociese la alineación oficial ha mostrado nueve camisetas dentro del vestuario de los que iban a jugar y ninguna era la Mbappé o sea ha estado juguetón en el equipo francés Mbappé es titular en este partido en este partido de liga del PSG todavía no están convocados Neymar y Messi Mbappé sí y titular y lo cierto es que no sé sería un mensaje terrible creo del PSG al mundo del fútbol el castigar a Mbappé un año sin jugar si no acepta renovar ¿por qué? porque más allá de que es la estrella francesa y de que tiene un nivel impresionante ¿no? y dejarlo en la grada sin cobrar el precio de traspaso y sin cobrarse digamos tampoco el rendimiento deportivo sería tirar el dinero absolutamente más allá de eso es que a nivel de imagen sería horrible el PSG al final tiene como fin aparte de los éxitos deportivos mostrar la mejor cara posible de Qatar al mundo y no sé si en la capital francesa sería mostrar la mejor cara de Qatar al mundo dejar a la estrella a la estrella de Francia en la grada pero más allá de eso es que aún encima ¿qué mensaje estaría mandando el mundo del fútbol y a los jóvenes jugadores estrellas que puedan plantearse fichar en el futuro por el PSG el mensaje sería en el PSG si entras tienes que quedarte por vida no vas a tener la posibilidad de salir el club va a construir a tu alrededor una jaula de oro que te va a impedir buscar nuevos horizontes nuevos equipos creo que sería un mensaje peligroso para el mercado que el PSG podría tener digamos que un coste de oportunidad importante en el futuro si no si da esta imagen si da la imagen de dejar incluso al mismísimo Mbappé en la grada es verdad que es un mensaje de mucha autoridad frente a los jugadores porque si a Mbappé no le dejan salir no dejarán salir a ninguno evidentemente si son capaces de mandar a la grada a Mbappé no vamos mandarán la grada a todos desde luego pero los posibles fichajes de futuro del PSG quizás lo piensen si esto se termina de certificar sinceramente no creo que eso se vaya a producir me resultaría extrañísimo y la verdad no creo no creo que vaya a ocurrir lo mismo que a Rabiot pero bueno lo iremos viendo con el tiempo ojalá que no ojalá que no lo veamos ojalá que llegue al Real Madrid este mismo verano y bueno de alguna manera no tengamos que comprobar si el PSG puede llevar estas cosas hasta tal extremo sin más me despido espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejadle un like y compartidlo y suscribiros al canal en los que no lo estáis un fuerte abrazo no lo estáis